Después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, entregó el presupuesto 2019 a la Cámara de Diputados, se dio a conocer que la Administración Federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador, dará continuidad a proyectos ya iniciados y destinará recursos para garantizar que se realicen. De acuerdo con el Sol de Toluca, el Gobierno Federal tiene contemplado realizar algunas inversiones en el Estado de México para mantenimiento de carreteras, conservación y estudio de caminos rurales, concluir un hospital y apoyar a instituciones como la Universidad Intercultural. El Estado de México, Estado encabezado por Alfredo del Mazó, se encuentra entre los siete que el siguiente año recibirían más recursos en varios rubros. El Gobierno estima concluir dos proyectos de asociación público-privada AAP contratados en la anterior Administración. Programa AAP de conservación plurianual de la Red Federal de Carreteras Pirámides Tulancingo-Pachuca, para el periodo 2017 a 2027 con más de 1.016 millones que también beneficia a Hidalgo. Además, apoyará el Programa AAP de conservación plurianual de la Red Federal de Carreteras, Texcoco-Zacatepec, para el periodo 2017 a 2027 con 320 millones que beneficiará a la entidad mexiquense, Tlaxcala y Puebla. Asimismo, considera recursos por 1.160 millones para la construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Tepochotlán, Estado de México. Otro proyecto es la conservación de infraestructura carretera a donde destinará 595.8 millones y otros 348 millones para la conservación, estudios y proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras. En el primero la entidad mexiquense es uno de los ocho con más recursos, y en el segundo uno de los cinco con mayor inversión en ese rubro. La Universidad Intercultural del Estado de México recibiría 14,5 millones de pesos, el monto más alto entre las nueve instituciones de ese tipo que existen en el país. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.